¿Qué es la circularidad de los consumidores? En la primera década del 21 encontramos por un lado el surgimiento de redes sociales y el avance generalizado de internet que facilita comunicaciones mucho más horizontales, descargas libres o más o menos libres, un abaratamiento del acceso a los bienes culturales, musicales, literarios, de información. Hola, hoy en Yo me lo guiso, tú te lo comes, vamos a preparar un plato muy sencillo, muy rápido de hacer. Para coser rastas vamos a utilizar una aguja de crochet. Pasa su lengua por el chicle, así. Es saber que al que le vas a copiar sea un poco inteligente. Sobre la paleta de capas tengo una fotografía abierta. El shampoo no es muy importante. Desde nuestro punto de vista la opción es... Toma a la mujer por la espalda con tu brazo derecho. ¿Quieres ser reconocido o reconocida por dar fabulosos besos? El modo como se relaciona a la gente joven con las nuevas tecnologías, especialmente con internet, no es con un aparato, no es con una máquina, sino con una mediación a través de la cual ellos navegan esta nueva manera de circular los productos culturales frente a un actor que no separa radicalmente el consumo de la producción. El ocio del trabajo, no solo porque ya podamos trabajar en casa, sino porque dentro del ocio puede haber una dimensión de trabajo, una dimensión de producción, una dimensión de creatividad, creo que trastorna profundamente lo que era la relación puntual de la gente con las diversas modalidades de la cultura, creo que de alguna manera hay en la manera como los jóvenes viven hoy esta especie de compresión cultural, pero que tiene que ver únicamente con los modos de entrelazamiento de las diferentes prácticas. Google está detrás de todo esto, buscando leoninamente apropiarse de millones y millones de libros, pero no está claro cómo se va a recomponer el panorama. Google es, sin duda, un monopolio más poderoso que lo que eran hasta ahora las cadenas televisivas o las cuatro majors musicales. Está creciendo con un ritmo de empoderamiento, de apropiación de recursos de todo el mundo que nunca habíamos conocido. Fear&T Woodenen ¿Sí? ¿Qué gobernará? ¿Tiene que ver? No. ¿Es queерт sea divertido? ¿Puede eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!